Alimentación natural, vital para una vida sana y saludable como disfrutar de una alimentación natural. La alimentación natural es una de las mejores opciones si se desea disfrutar de una vida sana y saludable, ya que es sumamente beneficiosa para la salud. si nos lees desde hace tiempo, seguramente te habrás percatado ya de que solemos hacer mucho hincapié en algunas de las cuestiones o puntos más importantes que te ayuden a adoptar, o mantener, un estilo de vida sano y saludable. no en vano, dentro de esos consejos recomendados y generales encontramos por ejemplo el comer al menos 5 raciones diarias de frutas y verduras, o bien alejarse de prácticas nocivas como fumar o beber alcohol. en cualquier caso, ahora nos vamos a hacer eco de algunas de las virtudes que para la salud posee la denominada como alimentación natural, la cual se combina a la perfección, y se complementa, con esos consejos sanos que venimos dando desde hace ya algún tiempo. la alimentación natural es la base para disfrutar de una vida sana, una de las primeras opciones más recomendables es la de averiguar que tipo de alimentación natural es la más recomendada para nosotros mismos, siempre y cuando se me permita la redundancia, ya que no es lo mismo seguir una alimentación específica para una persona por ejemplo con diabetes, que para otra que sufra de hipertensión arterial. esto es así porque, aunque se puedan dar unos consejos generales que pueden resultar útiles para mucha gente, se deben de tener en cuenta aquellas diferencias no solo fisiológicas ni constitucionales de la propia persona en sí, sino sus gustos personales. una de las recomendaciones generales que pueden hacerse es la de eliminar el hábito de fumar y de beber alcohol, reduciendo a su el consumo de proteínas animales y de grasas saturadas. existen una serie de tradiciones culinarias sanas, como la dieta mediterránea o la vegetariana, que pueden servir como bases sobre la que construir nuestro propio modelo alimentario y dietético, al igual que debe mirarse bien si los alimentos que consumimos cada día son o no frescos de temporada. estos últimos son sin ninguna duda los más recomendables, dado que poseen un mayor número de nutrientes, de beneficios y de propiedades positivas para la salud. y si, además, son alimentos ecológicos mejor que mejor, ya que están libres de sustancias químicas perjudiciales para el organismo. también debe tenerse en cuenta la preparación de la comida que vayamos a tomar y la forma como comemos. siguiendo estos consejos y optando por una alimentación natural conseguirás disfrutar de una dieta sana y equilibrada, que sobre todo repercutirá en el seguimiento de una vida sana y saludable.